¡Hola chicos! Yo soy Ainara y bienvenidos a Tocanari. Pues sí chicos, en el vídeo de hoy estoy súper emocionada porque como podéis ver, aquí tengo las novedades de la última actualización de Tocanari World, que como veis ha cambiado el loguito, está súper mono, así que pues sí, vamos a leerlas. La primera dice, ¿Has soñado alguna vez con dirigir una peli? Pues estás de suerte porque van a abrir un estudio cinematográfico en Valle Bocerío. Usa un croma y atrezzo, que no sé qué es atrezzo, pero bueno, para ambientarla donde la imaginación te lleve. Y sí chicos, esa es la primera actualización del Movie Studio, que tenéis un vídeo en el canal. Y la segunda dice, ¡Ya es Navidad! Echa un ojo al nuevo paquete de mobiliario navideño para diseño de hogares. Tu casa quedará de lo más cuca y acogedora con los muebles y adornos que incluye. Y sí chicos, estudio cinematográfico y el paquete de mobiliario navideño estarán pronto disponibles en la tienda de la aplicación. Pero no, no, no chicos, ya están disponibles los dos. Y pues sí, también tenéis unos vídeos en el canal hablando del paquete de mobiliario navideño. Y hoy lo que vamos a hacer es explorar el estudio cinematográfico y recoger un regalito. Y pues para el próximo día que recojamos un regalito, pues exploraremos el paquete de mobiliario navideño. Y pues sí chicos, estoy súper emocionada, así que ¡vamos allá! Bueno chicos, ya estamos aquí en to... ¿Cómo? ¡Fijaos el efecto! ¡Ay Dios mío, qué cuqui, que está súper tierno! ¿Lanza copitos de nieve el mundito? Está súper tierno, ¿os acordáis? En Halloween que lanzaba como murciélagos y estaba pues el cielo violeta. Pues ahora en Navidad lanza copitos de nieve, qué tierno, me encanta. Y pues sí, como veis, tenemos pues el toca de mix por ahí arriba, listo para revisar. Y hay otro más, así que pues cuando toque revisarlo, revisaremos los dos. Y también vamos a recoger el regalito de esta semana. Así que ¡vamos allá! Ya estamos aquí y fijaos, la oficina de correos está decorada de Navidad, qué tierna. No sé si hay más localizaciones decoradas. Creo que no, creo que solo la oficina... Pues no, las casitas también están decoradas, fijaos qué tierna. Pues sí chicos, están súper súper cookies. Pero sí, vamos a recoger el regalito de esta semana y vamos a comprar el estudio de cine o estudio cinematográfico. ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Pues sí, acabo de llegar a la oficina de correos y fijaos qué bonito está decorado esto. Hay lucecitas y muchas decoraciones. Y también hay una galleta que está comida, pero... ¡Slippet! ¡Ay Dios mío! Y pues sí chicos, está súper tierno, está todo decoradito de Navidad. Y me encanta, y pues si nos gustan las decoraciones o queréis hacer un vídeo y no queréis que se vean o cualquier cosa, tenéis por ahí un botón y las podéis quitar. Pero claro, como estamos ya casi en Navidad, las vamos a dejar puestas. Y pues sí, vamos a recoger el regalito de esta semana. Y vamos a ver el estudio cinematográfico que tengo muchísimas ganas y es un regalito azul. Así que pues sí, creo que va a ser de Navidad porque sí, la época. Así que vamos a darle. ¿Qué es esto? ¡Ay, un pijama calentito! ¡Ay, estoy en calcetines que tierno, me encanta chicos! Pues sí, el regalito está súper, súper tierno y es muy cómodo, me gusta mucho. Y así, ahora sí, vamos a coger el estudio cinematográfico. Me refiero, vamos a comprarlo a la tiendita. ¡Vamos a la tiendita! Muy bien chicos, ya estamos aquí. Como podéis ver, tenemos el estudio cinematográfico que cuesta 3,49€ y el paquete de movilidad y una mireño que cuesta 1,09€. Pero eso para la siguiente ocasión. Así que vamos al estudio cinematográfico. Y aquí lo tenemos, fijaos, aquí ya nos cargan las imágenes. Así que tenemos 3 espacios, reja de entrada, estudio interior y plató del tejado. Vive una experiencia propia y exuberante de una estrella de cine. Usa un croma y elementos de atrecho en el estudio. Ah, atrecho debe ser como, pues así de cine, elementos como la máquina de humo y todo. En el estudio y efecto de nieve en el plató del tejado. Así que pues sí, está chelísimo. Aquí tenemos el estudio que tiene 3 plantas y tenemos 11 personajes. Está situado en Valle Bucerío, fijaos, está ahí arriba, qué bonito. Y tenemos por aquí pues unas capturas de pantalla, unos screenshots para enseñaros, pues para enseñarnos cómo es el estudio. Y pues sí, está súper bonito, así que lo voy a comprar y ahora nos vemos para explorarlo. Muy bien chicos, ya está, así que vamos a darle a construir. Muy bien chicos, está construyendo ahí el estudio, qué emoción. Y pues sí, aquí lo tenemos en Valle Bucerío, así que pues sí, vamos a empezar a explorar la primera planta. ¡Qué emoción! Muy bien chicos, ya estamos aquí, así que pues puede abrirme la puerta por favor, o sea, bueno, la barrita. Muchas gracias. Y pues sí chicos, aquí estamos en el estudio, tenemos a esa chica, pues la de seguridad, mirando las cámaras. Y entramos por aquí y tenemos pues, oh, Dios mío, tenemos por aquí como un camerino y tenemos un móvil de diamante, una cartera y un albornoz. Y pues sí, está súper súper tierno y tenemos por ahí un cuadro y esta sillita. Y tenemos por ahí una rejilla que tiene un diamante. Madre mía, ya tenemos un secreto chicos. Sí, supongo que cuando se termine este vídeo, pues me pondré a buscar los secretos y os haré un vídeo pues enseñándoos los secretos. Y pues sí, aquí tenemos un diamante que pues coincide con este móvil diamante. Así que pues sí chicos, vamos a seguir. Vamos a ver qué tenemos. Oh, Dios mío, eso es una huellita. Aquí está la caravana que pienso que es. Sí, es la caravana del gatito actor o actriz, no sé si es gatito o gatita, pero es súper tierno. Y aquí que hay, hay galletitas de pescadito. Esta es súper súper mono y tenemos por ahí unas cortinas para que duerma tranquilito. Y un sofá, madre mía, qué sofisticado. Y ahí tenemos un pelo. Y pues venimos por aquí y tenemos un puestito de comida con este chico que la verdad me gusta su pelo. Es muy blablabla. Y pues sí, está súper súper chuny el puestito de comida por si tenéis hambre. Y aquí tenemos pues... ¡Oh! Aquí tenemos el ascensor con el mapa. ¡Qué bien! Ahora os lo puedo enseñar. Y pues sí, tenemos pues aquí en los carteles para anunciar las películas que vienen. Y este es el osito que vimos en el trailer. Y ahí pone VVS que es como Vox Valley Studios. Y pues sí, me encanta. Y aquí tenemos el mapita pues de cómo es el estudio. Tenemos por ahí las caravanas para comer. Y tenemos el ascensor y aquí unas notitas porque aquí no hay nada más básicamente. Y luego aquí tenemos el ascensor. Y ahí como... Creo que es ahí para maquillarnos, cambiarnos el vestuario. Tenemos ahí un set para grabar. Y ahí las cámaras. Y aquí tenemos el ascensor para grabar. Otro set. Y aquí no sé qué es esto. Esto parece la terraza, ¿no? Así que pues sí, vamos al piso número 2. ¡Hala, hala! Vale, chicos. El ascensor está monísimo. La verdad me encanta. Y aquí tenemos otro papelito. Pues otro cartelito. Y una palmera. Y aquí tenemos el osito. ¡Qué bien! ¡Oh! Me quedé congelada. ¡Oh! Vale. Aquí tenemos el osito. Fijaos qué moro. Vamos a quitarle. ¡Ay! Está enfadado. Me encanta este. ¡Oh, Dios mío! Lo siento. No tengo la cabeza tan grande. Y tenemos pues el disfraz. Está súper, súper churi. Y aquí unos trajes porque es el vestuario. ¡Fijaos! Ese traje me encanta. Necesito probármelo. ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta este traje! Perdón, perdón. Ya lo dejo ahí. A ver. Vale, ya está. Y ahí tenemos más trajes. Maquillaje. ¡Mac! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ver. Tenemos por aquí brochas. Por aquí maquillaje y polvitos. Tenemos pintalabios. Y por aquí una paletita. ¡Wow! Y pintauñas. ¡Me encanta! Y aquí tenemos pues los vestuarios. Así que vamos a seguir. Y ¡Oh! ¡Fijaos! Esto... Esto si mal no recuerdo. ¡Sí! ¡Fijaos qué chulo! Tenemos un montón de cosas por aquí. ¡Oh! Vamos a probarlos todos. ¡Oh! ¿Es sonido de pedito? ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Wow! ¡Nieve! ¿Esto qué es? ¡Ajá! Efecto de humo. ¿Esto qué es? A ver. ¡Ay! Esto parece niebla así por los lados. ¡Oh! Deja encendida esta. Perfecto. Y este es como efecto de niebla así a los lados. ¿Y esto qué es? Esto es lluvia. ¡Ay! ¡Qué interesante! Me gusta mucho. Y ahí tenemos una bomba de relojería que supongo que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Que esto explota! ¡Ay! ¡Ay! Bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un montón de cositas por aquí para un parque. Para un vertedero. Para una casita tranquilita así toda bonita. Para el espacio. Y pues para que estamos pilotando una nave. Y esto es un set normal de grabación. Y los efectos que me encantan. Y pues sí. Vamos a venir por aquí. Y aquí tenemos el croma o pantalla verde. Y está súper súper tierna. ¡Oh! Súper súper tierna. Bueno. Es normal. Es un croma. Así que venimos por aquí. Aquí tenemos la cámara. Para grabar. Y la chica aquí. La directora. Y pues sí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Así que vamos a probarla. Aquí tenemos las cámaras. Todas bien por aquí para ver cómo va. Y aquí el asiento de DJ. Y me encanta la ropita que tiene esta chica. Y aquí tenemos el Sloth Heart Street. Que es esa película. Y esto brilla. Y esto también brilla. Así que... ¿Qué? Se quitaron las luces. Set de grabación. Madre mía. Me encanta. Está súper chula. Y eso no lo sabía. Bueno. Vamos a darle aquí. ¡Hala! ¿Y esto qué es? ¡Ay! Es para cambiar el cielo. Pero cambia solo una parte. ¡Oh! Y tienes para poner nubes. Y el tiempo. Si es de sol. De noche. Un atardecer. Si es rosa. Si es negro. Si es... Si no tiene. Y hay nubes oscuras. Sol. Planetas. O no tener. Pero esto tiene un montón de cosas. Podéis cambiar, pues, el diseño. Como queráis. Oh, ahora estoy en una casita. Estoy invadiendo la privacidad. Pero bueno. Y... Oh, el espacio. ¿Y dónde está la nave? ¡Sí! Me encanta la nave. Está increíble. Y... Pues sí. Ya está. Y este es todo lo que hay aquí. Y pues sí, me encanta esto de el croma o pantalla verde. Y sí, chicos. Está increíble. Así que venimos por aquí. Aquí hay un botón. Oh, está sonando una alarma. No toques, Nari. Nari, no toques. Vámonos. Muy bien, chicos. Vamos al piso número 3. Y último. Ahí me voy. Muy bien, chicos. Aquí llegué. Y aquí tenemos, pues, otro cartelito de otra película. Y aquí tenemos la terracita. Fijaos qué mona. Que es la que ponía aquí. Ah, bueno. Aquí solo ponía 7 de grabación. Pero bueno. Aquí es un área. Un área. Para descansar. Y pues sí. Está súper, súper mona. Me encanta. Y ahí hay un perrito. Qué mono. Y se llama Ad. Con una de solo. En inglés. Ad con dos D. Pues es anuncio. Así que me parece muy tierno el nombre. Y venimos por aquí. Y aquí hay un set. Que hay por aquí. Oh, aquí hay un montón de cositas más. De rosas. Y pues plancha, tal. Y aquí tenemos un montón de cositas por aquí. Fijaos qué mono. Es así como un set romántico. Y para cambiar la música. Y esto no sé qué. Efectivamente es la música. Aquí tenemos música de misterio. Música así. Hmm. Excitante. Música para indicar peligro. Música de miedo. Música ahí. Toda. Toda power. Oh, Dios mío. Música de disco. Tenemos por aquí. Nada de música. Y voy a dejar esta de aquí. Está muy tierna. Y pues sí. Esta es súper mona. Que tenemos por aquí. Oh. Un cuadro y una pizza. Qué mono. Y ahí tenemos un timbre. Y dónde está. Aquí no se podía cambiar. Lo del. El. Oh, aquí. Dime que sí. Oh, Dios mío. Está nevando. Está nevando. Qué emoción. Y aquí qué hay. Lo que faltaba para Navidad. Chicos, feliz Navidad. Qué bien. Me encanta. Y esto está hiper mega bonito. Me encanta. Pero ahora tengo un poco de frío. Así que. Adiós, nieve. Adiós, decoraciones. Bueno. Pues está súper, súper tierno. ¿Y qué hay aquí? New stand. Oh, aquí hay para comer. Oh. Estoy en el puestito. Oh, pero el puestito está. Oh, Dios mío. Está incrustado en el edificio. Me encanta. Y aquí hay unas escaleras. Se puede subir. Oh, se puede subir al balcón. Ajá. A celebrar. A celebrar que somos 37.000 personitas en la familia toda Narita. Uy, sí, chicos. Muchísimas gracias. Y aquí hay unas escaleras que se puede subir. Y ya no me veis la cabeza. Oh, baja, Nari. Baja. Vale. Y aquí tenemos este puestito que me encanta. Y está súper, súper tierno. Y pues sí. Está súper mono. Está súper mono. Me encanta. Muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? Ahí pone Rita. Oh. No, no puede entrar. Oh, sí. Bueno. Adiós, chicos. Que no. Que sigo aquí. Bueno. Pues sí. Eso es el movie studio. Estudio cinematográfico. Estudio de cine. Está súper, súper mono. Y pues sí me... ¿Qué? ¿Qué? No puede ser. No puede ser. Pero hay que reservarse para... No lo voy a enseñar. No lo voy a enseñar. Para el vídeo de secretos. Que seguramente hay muchos más que enseñar. Así que me voy a poner a buscar ahora mismo. Así que sí, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Suscribiros. Activad las notificaciones para que YouTube os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo de Tocaboca. Y también podéis compartir el vídeo con secretos, con perritos, con actores y actrices. Con quien queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!